Soporte, tecnología, que la verdad son herramientas poderosas para que aquellas personas que están en su corazón, en su mente, querer convertirse en empresarios, pues usen eso que vemos nosotros a través de los años, a través de muchas inversiones en tiempo, en dineros. Hemos podido llegar a crear un sistema muy efectivo, Liliana, donde hemos podido cambiar muchas vidas, donde hemos visto que ya muchas personas que eran inclusive preparadores de nosotros ya tienen tres, cuatro, cinco, seis oficinas y ya le cambiamos la vida y ya cambiamos la vida no solamente de ellos, sino de sus hijos. Entonces, algo que nos apasiona es algo que hemos podido compartir con mis socios, con el cofundador Nick Malonado, con mi amigo Javier Solís, su esposa María Solís, que es un pilar fundamental en lo que es el crecimiento de Toro Taxes, ahora, mal por mal, la compañía más grande a nivel nacional, no solamente en la preparación de impuestos, sino en cualquier industria. También tenemos a Jessica Velásquez, tiene un máster en Taxation, es CPA en dos estados, es un elemento muy importante en lo que somos ahora, Liliana, entonces, y ni se diga mi amigo Javier Solís, que tiene tantos años y tanto conocimiento, ¿verdad? Entonces, hablando de Latin Express, prefiero dárselo el espacio a la ENMA, que es la que sabe de eso, pero gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación de nuevo. Ok, él no se nos va a ir, porque indiscutiblemente él va a estar hoy hablando con nosotros, pero aquí tenemos a EMA, ahora sí, cuéntanos entonces, EMA, a ver, danos toda tu información acerca de Latinx, de tu historia, de tu historia que es bien bonita también, que me encanta, creo que es muy inspiradora. Ay, muchísimas gracias y disculpen la interrupción. No sé qué pasó con el internet, pero bueno, cosas de estar en vivo. Pues nada, realmente me quedé, no sé si llegaron a escucharme de que soy de Venezuela, llegué hace cinco, seis años a este país, con la esperanza de poder desarrollar mi carrera, realmente no sabía que se me iba a presentar esta oportunidad tan rápido, y llegué haciendo el curso en español de Incontax, de Tax Preparation Course, y a raíz de esto se me abrió un sinfín de puertas con la franquicia, con Toro Taxes, empecé, hoy en día soy directora de Latinx, que es la institución educativa que ella fue creada por la necesidad de nuestros preparadores en capacitarlos para que la franquicia creciera más y que tuviera personal capacitado para brindar este servicio. A raíz de todo esto, se crea Latinx con este fin y decidimos, bueno, la idea fue de Javier, decidió extenderlo hacia todo el público, más que todo hacia nuestra comunidad latina, que querían o que podían desarrollarlo, que podían crecer, que podían crear esta carrera, ser empresarios, hacer más allá de lo que normalmente todo inmigrante viene a ser este país, de crecer y de poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas para prosperidad de nuestras familias. Todo esto se logró gracias al apoyo de todos nuestros franquiciados que nos han apoyado también. También tenemos muchos instructores hoy en día que son parte de la franquicia y que también son parte de Latinx como instructores, llevando esta capacitación tanto en inglés como en español, para que todos puedan tener la oportunidad de desarrollarse como instructores, como preparadores de taxis y profesionales que somos ahora todos. Qué lindo. Yo tengo una pregunta ahí, Emma. Entonces, tú eras una profesional en tu país y claro, para ti es más fácil venir y entrar a los impuestos, porque ya tienes como un background o no, o es que si yo no tengo ese background también puedo llegar a crecer profesionalmente con Latinx y con Torotaxes. Sí, realmente, quizás a mí se me hizo un poco más sencillo. Vengo de ser contador en mi país con posgrados en gerencia tributaria. Realmente estaba bien relacionado con el tema. Se me fue más sencillo entender la preparación y no se me fue nada difícil poder hacer una 1040 en un primer año. Sin embargo, no es necesario realmente aquí en este es un país de oportunidades, como lo dije desde un principio. Y lo que me gustó fue ver la oportunidad de que no es limitado y el conocimiento te otorga ese poder de poder desarrollarte sin necesidad de ser contador, de ser economista, de ser administrador, sino que cualquier persona que quiera y desee prosperar, desee crecer y capacitarse puede hacer estos entrenamientos, puede prepararse para poder ser un preparador de taxes a nivel nacional, ni siquiera limitarse por un estado, lo podemos hacer a nivel nacional. Realmente esto es un campo bien amplio y es una industria que siempre va a tener este servicio disponible. Qué bien. Bueno, ustedes ya saben, Latinx, Emma Meléndez es la directora y Latinx básicamente se enfoca en todo el tema de educación. Si alguien tiene alguna pregunta específica, pues me gustaría, este sería como el momento, alguna pregunta para Emma, para seguir con nuestros otros panelistas y si no, igual la puede hacer más adelante, ya se va a quedar con nosotros. Así que si alguien tiene una pregunta bien específica con todo el tema que tenga que ver con el educativo, para Emma en Latinx, solamente me dejan saber, puede ser en el chat o alzan la manito virtual y con mucho gusto les voy a dar entonces la posibilidad de que la hagamos. Gracias, Emma, por compartir con nosotros, que vamos a estar haciendo más preguntas más adelante. Ahora me gustaría mucho entonces invitar a los otros panelistas, que es Carlos Maldonado, el self director, con quien tengo una conexión bien constante, que venimos trabajando ya muchos, ya varios meses. Chévere, mucho, Carlos. Carlos, cuéntanos de ti, cómo es que haces parte de la familia de Torotaxes y también está ahora nuestro otro cofundador, que también lo vamos a presentar. Carlos, cuéntanos. Claro que sí, pues muchas gracias Liliana, de verdad, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Quiero compartirles que es un gusto realmente pertenecer a este gran equipo, que gracias a Dios ya tenemos presencia a nivel nacional. Y no es nada más realmente un proyecto, sino el ver que estás cambiando vidas. Eso, créanme, que es una satisfacción tan grande en el momento. Y les voy a compartir una experiencia personal. En el momento en el que apoyas a una persona que está con un simple interés de tener tal vez un negocio adicional, y en el momento en el que termina todo ese proceso de inducción a la franquicia y tú hablas con él, y esa persona llega a llorar en el momento y te dice, Carlos, tú no sabes, pero esto no es nada más un negocio. Esto para mí es un sueño. Esto para mí fue algo que yo siempre quise desde el momento en el que llegué a este país. Eso te cambia la vida. Por eso estamos aquí, por apoyar a todos nuestros latinos. Porque muy probablemente, para muchas personas allá afuera, sea solamente una oficina, sea solamente un proyecto, sea solamente uno de otros más negocios. Pero para muchas personas, esto es una mejor vida para sus hijos. Esto es tener realmente lo que nunca han podido tener en tantos años tal vez de trabajar para alguien. Esto es realmente tener un crecimiento. Y que nosotros podamos hacerlo, realmente eso es la mayor de las satisfacciones. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Qué bien, muy lindo, me encanta. Gracias a todos los que se están, en los que se han conectado. Vamos a darle paso a nuestro CEO de East Coast, que es Javier Solís. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, te dimos ya el tiempito que te llegaras a tu oficina. Ahora sí, cuéntanos de ti. Yo te conozco personalmente, y sé realmente todo lo que has hecho por los latinos. Conozco tu historia y de verdad me siento muy contenta de tenerte aquí contándole a la gente todo lo que tienen planificado y todo lo que han pensado y han desarrollado para nuestros latinos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido estar en este momento? ¿Lo habías visualizado? Para que la gente vea que la visualización de verdad tiene un poder. Cuéntanos un poco más. ¿Estás en ese momento? Oye, ahora sí, perdón. Muchísimas gracias Liliana, sobre todo de corazón. Es un honor ser parte de tu grupo. Yo sé que allá en Nueva York, en todo el área triestatal y otros estados, tú eres una tremenda líder empresarial. Y he visto tu compromiso de ayudar a mujeres. O sea, tu enfoque es cambiar esa mentalidad de las mujeres a nivel nacional. Y lo estás haciendo, ¿verdad? Lo estás haciendo muchísimo y por eso te agradecemos muchísimo todo lo que haces. He visto honestamente, y las estadísticas están ahí. Durante la pandemia, el 80% de los negocios que se han creado son de mujeres. La mujer es en sí una empresaria, una mujer que yo personalmente le tengo un respeto que digo, concha la men, si un hombre se pone a hacer todo lo que la mujer hace, desde estar embarazada, aguantar nueve meses con la barriga, dar a luz, después todos estos dolores de cabezas mensuales que tienen, lidiar con los hijos, ir al trabajo, hacer la cosa, es demasiado. ¿Me entiendes? Y yo por eso les admiro mucho. Mi esposa también está ahí conectada. Veo lo que ella hace también en la casa y se va a dormir a las 11, 12 de la noche, pero muerta. ¿Me entiendes? Y es simplemente el compromiso que ustedes como mujeres tienen de esas destrezas de liderazgo que ya están inetas en ustedes. Así que es mucho más fácil hablar con tu grupo porque saben de la lucha. Sí, yo vine hace 32 años, pero vine indocumentado a lavar plato como todo mundo, a bajarme abriendo restaurantes a las 6 de la mañana, trabajando como mensajero, yéndome a la escuela, pagando el doble de matrícula porque era un estudiante indocumentado, pero siempre con esa mentalidad positiva. Hay momentos, ok, y les digo a todos que hay momentos donde uno realmente quiere votar todo. Quieres ya tú decir, ¿sabes qué? Me voy a regresar a mi país, no tengo por qué recibir toda esta humillación de esta gente, la discriminación, el racismo y tanta cosa, así que me regreso. Pero ahí es cuando ustedes se convierten en el 1% de este sistema. Ok, el 99% se va a ir y va a estar contento esos países tomando una cerveza con los amigos y todo. Pero ese 1% es el que hace la diferencia, ok. Y honestamente, yo miro a mi alrededor y me enorgullece tener a los socios que tengo, al grupo que tengo. Y uno, Oscar, cuando vino, pasó por lo mismo, pero no se dio por vencido. O sea, tenía que seguir. Nick, de la misma manera. Nick nació aquí, pero pasó las mismas cosas que pasa el 1%. Ok, y después como tenemos la gente que nos está apoyando como Carlos, como Ema, gente profesional. Ema tiene un masterado en gerencia tributaria. Ok, mucha gente que nace en este país ni siquiera acaba la escuela. Entonces tenemos toda esta gente, nuestras latinas, que son profesionales y que quieren hacer una vida de profesional. Y honestamente te digo que ha llegado al punto donde la franquicia ya no se trata de crecerla. Porque sí, ya como orgullo decimos que tenemos la franquicia más grande a nivel nacional. Pero ya se trata de una responsabilidad. Y esta responsabilidad, honestamente, a veces nos reunimos con Nick, con Oscar, con Jessica, nuestra otra socia, que realmente es un orgullo latino. Esa mujer tiene dos licencias de CPAs en dos estados diferentes. Maneja una firma de CPAs a nivel nacional enfocada en contabilidad para cannabis. ¿Entiendes? Y ahora está enseñando también a otras personas que quieran entrar dentro de toda esa área. Entonces, cuando estamos reunidos, planeando las herramientas, los materiales que le vamos a dar a nuestros franquiciados, conchale, nosotros decimos, es que ya esto es una responsabilidad de un nivel diferente. Porque cuando viene un franquiciado de ti, llorando, y te dice, estás viendo el crecimiento. Una persona que comenzó como preparador hace cinco años, le gustó tanto que compró esa franquicia. Después abrió tres, cuatro, cinco franquicias más. Después vienen y te llaman llorando. Y tú te preocupas porque de concha le metimos las patas, algo pasó, hubo un problema con alguno de nuestra gente que trabajó o algo. Entonces, pero dices, ¿sabes qué, Javier? Digo, ¿qué pasó? Acabo de comprar el edificio donde abrí mi primera franquicia. O sea, ahí es cuando tú te pones a pensar y dices, es que lo que estamos haciendo es otro nivel. Estamos ya cambiando vidas y es una responsabilidad súper, súper grande. Porque la palabra que estamos dando nosotros a los franquiciados es de que ustedes no van a estar solos. El miedo más grande de cualquier persona para ver un negocio es que, ¿qué vas a hacer cuando tienes problemas con tu cliente? Cuando tienes problemas con el gobierno. ¿Qué es lo que hago? En el caso de la franquicia es fácil. Tengo un problema aquí. Ok, no te preocupes, dame tu código. Ok, ya estoy en tu computadora. ¿En dónde está el problema? O mira, mira aquí. O sí, ya estoy viendo, estás arreglándolo. Qué chévere, gracias, gracias. Porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, ya es un alivio. No están solos en ese negocio. Ok, y créeme que el compromiso no es solamente de que abran la franquicia. Porque cualquiera la puede abrir. El compromiso entre nuestros franquiciados y nosotros es que juntos trabajemos para que esa franquicia ya llegue a un nivel de éxito. Pero créeme que yo, no solamente yo, Oscar. Oscar y yo lidiamos mucho con los franquiciados. Ok, pero tenemos un tremendo grupo, un equipo de 25 personas que ayudan a todos los franquiciados a nivel nacional. Ok, y ellos se meten en la oficina. Hay gente que el domingo a las 11 de la noche nos llama. ¿Y dónde estamos? En la oficina. Porque temporada de taches, les digo, desde ya no hay vida. Y Emma es testigo de eso. Gracias. Siete días, Oscar, ¿verdad? Siete días trabajando hasta las 10, 11, 12. Y hay días donde trabajamos antes del deadline de los negocios que nos quedamos en la oficina hasta las 4 de la mañana. Ok, y lo chistoso, Liliana, es que son algunas oficinas que están abiertas hasta esa hora. Ok, y tenemos aquí una de nuestras franquiciadas, Santa Antonio. Que es la número uno a nivel nacional en producción. Entonces, ella también. Y nosotros nos llamamos. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí comiendo alitas de dóminos y acabando con todos estos estados financieros. Y déjenme tomar también un momento para saludar a unos franquiciados que están conectados. Blanca Aguilar, de Kentucky. Gracias, Blanca. Bien, bienvenida. Tenemos también a Manuel, de Cypress Seals. Allá en Brooklyn. A Carlos Colón, de Filadelfia. Un orgullo tenerlos a todos. Pilar también. Saludos, saludos. Un abrazo, hermano. Qué bueno. Pilar, nos digas. Ella está nuevita. Pilar, recién hace dos, tres semanas firmó todo y es parte ahora de la familia de Toro Chaxi. A todos ustedes, gracias por unirse. Claro, qué bueno. Y yo también quiero aprovechar para saludar a otras personas que están viniendo. Ahí está también Carlos Moreno, Carmen, César, Diana, Eleni, Griselda. Y yo quería entonces, Javier, que entráramos. Carlos nos va a ayudar pasando el PowerPoint, dándoles también una información a muchas personas que han venido, que por primera vez van a escuchar de la franquicia. Entonces, vamos a ir dándole como un seguimiento al PowerPoint para que ya ellas vayan tomando su información. Y al final, si tienen preguntas, Carlos o Javier u Óscar pueden contestar, incluso la misma Emma pueden contestar preguntas específicas. Así que nada, les dejo entonces en compañía de Carlos, de Javier, de todo este panel que nos van a estar ampliando más acerca de la franquicia como tal. Yo sé que tenemos solamente media hora más para esto, entonces vamos a irnos lo más pronto posible. Claro que sí. Sí, por supuesto. Pues primero que nada, quiero agradecerles nuevamente, de verdad, su asistencia. Vamos a ver, vamos a darles un tour, lo que a mí me encanta decirle, vamos a darles un tour por Toro Taxes, mostrándoles exactamente quiénes somos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero con toda la confianza, por favor, escríbanos una pregunta o simplemente levanten la mano y con todo el gusto del mundo les apoyamos. Primero que nada, pues gracias a Dios somos la franquicia latina de impuestos más grande de todo el país en cuanto al mercado latino. Sí, somos oficialmente la cuarta más grande a nivel nacional. Trabajamos precisamente para servir a nuestra comunidad, a nuestra misma gente. Somos latinos sirviéndole a latinos, que es bien importante. El latino en general, pues como saben, llega a este país con un sueño, con ganas de crecer y realmente no todo mundo habla inglés, ¿verdad? Es importante que ahora que tenemos un 20% de la población, somos, imagínense, 65 millones de latinos en todo el país. Sin embargo, la realidad es de que solo estamos en un 1% en la industria, ¿sí? La representación aún no la tenemos, que al final esto es bueno, es buenísimo, porque significa que hay más demanda que la oferta que existe allá afuera en el país, ¿sí? Dentro de las cosas que la franquicia les otorga a ustedes, pues primero que nada es todo el entrenamiento. Este entrenamiento está certificado por el IRS, ¿sí? Sí, estos mismos se pueden tomar, ya sea de manera presencial, que de hecho, pues, son directamente con el señor Oscar, aquí presente. Vamos a tener, ¿cuándo es, Oscar? El 3 de enero, ¿verdad? Sí, tenemos una aquí en Las Vegas, del 3 al 7 de enero, para clases presenciales, Carlos. Perfectísimo, imagínense qué mejor entrenamiento que estando con uno de los cofundadores de la compañía, que a pesar de todo este éxito que tenemos, está ahí con nosotros, está ahí y con ustedes también, por supuesto, uno a uno, compartiendo el conocimiento, compartiendo la experiencia. Algo bien importante sobre la tecnología que mencionaba precisamente, Oscar, al principio, es de que estamos para ayudarles y también lo volvió a confirmar, Javier, un poquito cómo funciona. Cuando ustedes tienen una duda, una pregunta, la franquicia tiene este soporte especializado que van a entrar en su computadora, van a ver exactamente lo que tienen en pantalla y les vamos a apoyar uno a uno. Les vamos a decir exactamente, ¿ves ese checkbox que está arriba? Disculpame, ¿alguien tiene el micrófono? Yo los veo todos apagados, pero se suena cerrado, perdón, ¿suena alguien por ahí, por favor? Si tienen, ¿nos ayudan con el micrófono? Entonces escuchamos una voz de fondo, pero no sé quién, porque todos los tengo como, por favor. ¿Alguien que tenga el micrófono, por favor? O hay un, algo atrás que está, ahora sí. Muy probablemente sea yo, es que estoy en la oficina y una de mis agentes está precisamente atendiendo a un cliente. Está bien, entiendo, sí, ya, ok. Sí, porque escuchamos, estamos ahí. ¿Nosotros la amaneamos? Sí, 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 sí. A ver, esperemos que ahí ya cambie la cosa. ¿Quieres que continúe, Carlos, para tener la mute? Sí, por supuesto. Sí, mejor. Muchas gracias. Y le, eso. Bueno, sí, como Carlos mencionaba, tenemos muchísimos beneficios. Uno de los más importantes es básicamente eso, el estar ahí para todo lo que ustedes necesiten. Lo que se llama en inglés es el turnkey business, donde simplemente necesitan la llave para abrir esa oficina y está absolutamente todo ahí. Se ha invertido bastantísimo en tecnología, tenemos aplicaciones para que los clientes que no quieren ir a su oficina por motivos del COVID o lo que sea. Pueden hacerlo a través de la aplicación, va directamente al programa de ustedes. En fin, todo lo que hemos invertido es realmente para ayudarles a poder promover todo lo que ustedes tienen y también ayudarlos a que puedan dar un servicio de clase. No solo eso, voy a meterme también yo, ya que estamos aquí. Nosotros en Toro Taxes nos llamamos a una fábrica de empresarios. Nos llaman. La razón que nos llaman así, nos llamamos también, es porque hace ratito preguntaba Liliana si es que nosotros damos clase del principio. Entonces, ¿por qué somos fábrica de empresarios? Porque a través de Latinx, Toro Taxes, podemos empezar a gente que no tiene idea de lo que es la industria de la preparación de impuestos. La mayoría, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que va a ser, que acaba de entrar a la familia de Toro Taxes y fíjense cómo funciona esto. Esa persona va a tomar un curso en línea, ¿ya? Entonces, esa persona va a tomar un curso en línea, van a pasar ese curso en línea, tienen que dar un examen, con ese examen le van a generar un certificado de que ya pasó ese curso. De ahí, esa persona que no tenía idea de Taxes, ya tiene un poquito más de idea de Taxes, va a tomar una clase, tiene la oportunidad de tomar, la opción de tomar unas clases en vivo. Y fíjense que digo, con orgullo lo digo, que tenemos, gracias a Dios, somos bendecidos y podemos poner más gente a entrenar, pero a mí me gusta entrenarlo directamente. ¿Qué otra compañía relativamente grande va a tener al CEO o al fundador entrenando gente? Lo hago porque me apasiona, porque quiero que aprendan bien, porque quiero que crezcan, ¿no? Así como crecimos nosotros, usar la misma forma que hemos aprendido, para que ellos puedan crecer, desenvolverse y hacer las cosas bien. Y ya con la tecnología y todas las herramientas que tenemos, pues lo hacemos más fácil. Entonces, ya pasó el curso en línea, le damos un certificado, van a tomar un curso, ya sea conmigo, ponemos con Francisco, con varios maestros que tenemos, instructores a nivel nacional, pasan el curso en vivo, pasan ese curso, también tienen que tomar un examen. Una vez toman ese examen, ya le decimos, bienvenido a Torotaxi. Pero no acaba ahí, no acaba ahí, porque estas personas nuevas, si tienen alguna duda todavía durante temporada, llega un cliente que tiene una forma que no entiende, que es primera vez que la vea, van a tener muchas dudas, no hay una compañía como la de nosotros en eso. Nos metemos a sus computadoras si es necesario para guiarlo y enseñarle, guiarle cómo se hace de esa forma. No se lo hacemos los taxes a ellos, pero le decimos cómo tiene que ser paso a paso. Y así es necesario, digamos, responder cómo va, aquí en esta línea 3A va esto, en la línea 5B va esto, entonces ya no van a estar solas. Son herramientas poderosísimas para que estas personas que son nuevas en la industria puedan tener una buena temporada de taxes y que no se les vayan los clientes. Entonces hemos pensado en muchas cosas, Javier, tecnología, soporte técnico, educación que vienen de la mano. Entonces todos estos esfuerzos que hemos hecho, hemos podido lograr que esta gente que se une a nuestra gran familia sean exitosas. Definitivamente. Vamos continuando, Charlie. Por supuesto, ya todo está bien. Ahora sí se te oye bien. Ah, perfecto. Es que estamos aquí en las trincheras. Precisamente apoyando a los clientes, las personas que quieren abrir su franquicia, comenzar con este proyecto, con este sueño. Como bien lo dijeron, realmente hemos invertido tanto en lo que es tecnología, en lo que es apoyo, en lo que es educación continua para ustedes. Y precisamente es parte de todo lo que se les proporciona como parte de la franquicia. No necesitan, honestamente, ojalá ya haya personas con experiencia previa, pero realmente no la necesitan. Una persona que viene desde cero puede aprender. Recordemos que en todo siempre hay una primera vez. Así que no se preocupen. Lo que mayor importa aquí es todas esas ganas que ustedes tengan de aprender, de salir adelante, que de todo lo demás nosotros les vamos a apoyar. Sí, vamos a platicar un poquito sobre Latinx y aquí me gustaría precisamente que Emma nos apoyara con eso. Ya nos dio una breve introducción. Emma, los cursos que estamos impartiendo son nada más de taxes o tenemos cursos de bookkeeping, algún otro tipo de curso? Carlos, qué bueno que lo mencionas porque realmente este curso que voy a mencionar o que voy a presentarles es un curso bien intensivo. Es el que mejor hemos desarrollado para que las personas puedan agregar o prestar este servicio adicional en sus oficinas, que es el curso de bookkeeping. Realmente lo hemos preparado con el mayor empeño porque queremos que las personas puedan tener este ingreso adicional fuera de temporada dentro de la misma también. Pero esto les va a dar la oportunidad de que puedan agregar este servicio y tener un ingreso fuera de la temporada y que puedan desarrollarse como bookkeepers, tanto para las pequeñas como a las medianas empresas. Realmente este curso está bien completo. Se les presenta, lo pueden hacer presencial o virtual. Y se les presenta todo lo que es el desarrollo desde el inicio, desde la creación de una entidad jurídica, cuáles son los tipos de entidades que pueden hacer, hasta el final, que es la preparación de un tax corporativo. Realmente lo tenemos disponible, lo pueden buscar en nuestra website y ahí están los requisitos y todo lo que se necesita y el costo y los planes de pago para hacer este curso. Ema, por favor, nos puedes dejar el link de Latinx en el chat para las personas. Zoraida Gavidia nos pregunta qué curso de qué dijo que se le cortó. ¿El curso era de qué? Bookkeeping, curso de bookkeeping. Que es más o menos en español, es como el tenedor de libros, más o menos. Sí, asistente de contabilidad. Ajá, auxiliar contable. Auxiliar contable, sí. Exactamente. Está muy bien. También tenemos cursos de in-contacts y todos los que están relacionados a lo que es la industria, que podría ser el annual filing, que son para las personas que tienen más de tres años de experiencia. Tenemos también el de accepting agent, que es para las personas que pueden validar los documentos para renovar o tramitar un ITIN. Tenemos diversos cursos disponibles en la web. Le voy a colocar el link aquí mismo en el chat. Aquí hay una pregunta muy interesante de Sara que me gustaría también que la contestaran. Dice, todas las clases se dan después de que uno sea franquiciado y si uno está dentro de la franquicia, la asistencia técnica y clases de actualización son cobradas. Y la tercera, ella misma nos pregunta que si hay que tener buen crédito para entrar a la franquicia. Creo que son tres buenas preguntas. ¿Quién las responde? Realmente, el tema de las clases, Emma, ¿nos podrías apoyar con esa primera? Y si gustas, yo a... Continúas. Continúas. Sí. En las clases, cuando la persona o el franquiciado se une a nosotros ya por ser su primer año, las clases están dentro de lo que es el costo del inicio, de lo que es el primer pago. Realmente, nosotros no les cobramos esas clases porque están dentro e incluido en el down payment. Ahí, nosotros los capacitamos para que ellos tengan todo el conocimiento y les aportamos también el técnica support durante y fuera de taxizo. Realmente, las asistencias las van a tener por siempre porque por eso somos una franquicia para darle el apoyo a nuestros franquiciados durante todo su desarrollo. Pero las capacitaciones en clase son el primer año. Ya a partir del segundo año, que son las renovaciones, sí las tienen que pagar, tienen que costearlas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Emma. Realmente, pues como vieron, es parte de los beneficios, es parte de todo lo que ustedes van a tener dentro de su franquicia. Esta es la ayuda que nosotros les vamos a otorgar y mi recomendación, exprímanle todo el jugo que puedan, sáquenle todo el provecho que para eso está. Si no se queden con las dudas, llámenos, mándenos un mensaje y nosotros entramos en su computadora y les vamos a apoyar con ese tax en ese momento. Carlos, es bueno mencionar también que a través de Latinx, Latinx es una entidad aprobada y certificada por el IRS para dar créditos. ¿Cómo funciona eso? Toman las clases en Latinx y van a recibir directamente créditos del IRS. O sea, eso es grande. Ya somos una, pocas compañías tenemos eso y es un orgullo y bendición tener esa posibilidad, esa certificación de que si toman clases con nosotros, imagínense, toman clases con Latinx, se van a la página del IRS.gov, ponen su pitting number, su nombre de preparador y ahí aparece que tomaron clases como si fuera directamente con el IRS. Entonces, eso es bueno mencionarlo. Claro. Todavía nos falta la pregunta de si hay que tener un buen crédito para entrar a la franquicia y... No, le contesto, Liliana, eso, sorry. En realidad, no es buen. 580 es con el crédito que estamos funcionando. Si es que quieren financiar, porque el precio de la franquicia lo vamos a ver en el momento, unos minutitos más. Más adelante. Más adelante. Pero sí, con 580, que no es un buen crédito, hay mucha facilidad para que sean parte de Toro Taxis. Tenemos varias preguntas con respecto a eso, pero más adelante Carlos va a estar hablándonos cuando ya entremos en el tema del valor de la franquicia como tal. Ok, aquí hay otras preguntas que si las licencias pueden ser con el ITIN. Me imagino, no sé si se la quieren contestar ahora mismo. La licencia, supongo que se refiere a la licencia para poder ser franquiciada. Tenemos algunas personas que son inversionistas y solamente tienen su ITIN. Como inversionistas, sí, pueden tener algunas oficinas, inclusive un territorio. Cuando se trata ya de hacer el trabajo en sí, y eso es algo que ustedes van a ver de parte nuestra, la transparencia total. Aquí no es que ustedes van a tener después una sorpresa, o pero ustedes me dijeron algo, no. Vamos a ser totalmente transparentes aquí. Se necesita, sí, ciertos requisitos con el IRS, con el gobierno, para poder manejar la franquicia. Y vamos a necesitar una persona que sea residente, legal para eso. Está bien, gracias. Sigamos entonces, Carlos. Perfectísimo. Y pues bueno, muchas gracias por la aclaración ahí que tenemos. Quiero comentarles que nuestra publicidad es bien fuerte. Estamos en Univisión, Telemundo, estamos en canales de televisión, los más grandes. Tenemos en redes sociales también. Les vamos a salir hasta en la sopa, este Tax Season, se los aseguro. Y por supuesto, todo esto son los beneficios que ustedes pueden tener el acceso. Algo bien importante también es que da la compañía a la comunidad latina, y para ello tenemos Toro Cares. Sí, es una asociación sin fines de lucro. Por ejemplo, en diversos estados estamos dando pavos para el Thanksgiving. Vamos a dar juguetes, hemos dado desde prótesis también. Y todo esto es para apoyar a nuestra gente. Y al final, seamos sinceros, todo mundo hace impuestos. Alguien a quien tú ayudas, tú, va a estar agradecido contigo. Y ellos van a ir con alguien con quien se sienten cómodos. Por eso, también con Latinx hemos tenido muy buena respuesta con nuestra propia comunidad. Por toda esa que ayudas, realmente quien da recibe. Y eso es un hecho. Y por supuesto, tenemos nuestra propia mascota. Vayan pensando si el esposo, si el pretendiente, la esposa, inclusive, sabe bailar. Y ya no le busquen. Ahí tienen perfectamente quien les apoye con la mascota, con el torito. Hay algo bien importante que mencionó hace un momento Emma. Que es el utilizar o tener Latinx como un ingreso todo el año. Bien saben, la temporada realmente es enero a abril. Sí, puede haber una extensión por ahí. Pero, ¿qué pasa todo el año? Se sigue cubriendo renta a lo mejor. Se sigue teniendo gente. Pero realmente, en ese periodo que ya no es temporada. Pueden tener ingresos adicionales. Además de Latinx. Tenemos el lado de los servicios empresariales. Hacemos desde la creación de corporaciones. Como bien mencionaba Emma, hacemos bookkeeping. Que es ser auxiliar contable. Nómina. Certificaciones minoritarias. Toda la contabilidad realmente que necesita una empresa. Para poder hacer sus taxes corporativos. Y quiero comentarles que con ellos también se pueden aplicar muy buenas estrategias. Entonces, realmente, toda empresa con la que van a trabajar tiene empleados. ¿Sí? A estos mismos empleados les pueden dar un descuento para que hagan sus taxes con ustedes. Y ahí tienen otro ingreso. ¿Sí? Es completamente adicional. Y no nada más eso. La franquicia ha trabajado con alianzas con diferentes compañías en todo el país. Entonces, precisamente para... Pues que, Carlos, perdona. Antes de mover, quisiera que regresemos a lo que es servicios empresariales. Por supuesto. Súper, súper, súper importante en esto. Y quisiera recalcar. No todas las franquicias dan estos servicios. Sin embargo, tenemos unas cuantas que nos hacen. Y han logrado crear un libro de clientes empresariales bien significativo. Cuando se trata de servicios empresariales, los cargos que se les hace. A las compañías, y estamos hablando de cerca de 5 millones de negocios hispanos en los Estados Unidos, se los hacen mensuales. Entonces, estamos hablando de que tal vez cobren 200, 300, 500 dólares mensuales, dependiendo del servicio que usted les va a dar a las empresas, a los negocios pequeños. Entonces, si ustedes tienen 10, 20 negocios que están dándole servicio, cobrándole un abreaje de 300 dólares, ya estamos hablando de unos 6,000 dólares mensuales que ustedes están generando para su oficina. Y todo esto, sí, con la ayuda o con la asesoría de Toro Taxes. Porque tenemos también el equipo empresarial que le va a estar ayudando en todo esto. Todo lo que ha pasado ahora en la pandemia, hemos estado, hemos sido bendecidos, porque no nos ha afectado a nosotros como negocio el cerrar las oficinas ni nada de eso. Al contrario, el gobierno nunca dijo, ok, como hay pandemia, vamos a cerrar todo. No. Tuvimos que seguir trabajando porque, a pesar de la pandemia, la gente tenía que llenar su panilla de impuestos y tenía que hacer taxes. Con los negocios, muchos negocios han pasado por muchos problemas. Sin embargo, hubieron miles de millones de dólares disponibles para ayudar a estos negocios de parte del gobierno. Ok. Y lo que nos ha dado mucha pena es que muchos de estos negocios no han podido aprovechar esa ayuda del gobierno porque no tenían la contabilidad adecuada. Ok. Nosotros, cuando llegó esta ayuda del gobierno, tuvimos que llamar a todos nuestros clientes empresariales para comenzar a aplicar a los diferentes programas que tenía el gobierno para ayudar a todos los que cerraron, a los que no cerraron, a los que han sido afectados y todo eso. Entonces, hemos estado supervisando y ayudando a toda esta gente. La semana pasada, recién nomás, en una reunión que tuvimos con amistades, estuvimos hablando de todo esto y la señora estaba emocionadísima. Oh, sí, yo, yo, a mí me dieron los dos PPPs. Digo, ¿y el resto? ¿Qué pasó con el EIDL? Ok, porque esos son otros préstamos con bajo interés por 30 años. Yo no había aplicado nada de eso. Pero, ¿por qué no? Si está disponible en este momento. Nos sentamos en ese momento, pusimos toda la información en la página del SBA, le aprobaron 600 mil dólares. Wow. 600 mil dólares. Y me dice, ¿y ahora qué voy a hacer con dinero? Eso es una extensión de su negocio. Ok. Si su negocio es lo que sea ABC Corporation, ahora los 600 mil dólares sirven que va a comprar usted cinco casas de tres familias cada una y a recibir renta de cada una. Y eso es parte de su negocio. Está expandiendo su negocio. O sea, hay maneras de comenzar a utilizar el dinero de otras fuentes para poder generar más dinero. Yo no estoy diciendo, ok, ahora sí cómplese una casa, una mansión para que ustedes vivan ahí. No. Ese dinero que le dieron, vamos a generar. Y ahí tuvimos un coaching. Estamos ahora hablando dónde vamos a hacer esto, cómo vamos a comprar esto. Y estamos ya generando de nuevo esa fuente de ingresos adicionales. De eso se trata lo que estamos haciendo con todos. Disculpa que te interrumpa. No, adelante, Javier. De verdad, información valiosísima. Porque sí fueron oportunidades que, por desconocimiento, realmente mucha gente no está aprovechando. Y para eso estamos. Para eso está precisamente Torotax. Es apoyar a este tipo de negocios para que tengan estas oportunidades. Y pues bueno, eso al final les brindará confianza. Sí, este, honestamente, este no es un negocio de impuestos. No es un negocio de servicios financieros. Este es un negocio de confianza. Este es un negocio de relaciones humanas. Si ustedes tienen una buena conexión con su cliente, ese cliente va a ir con ustedes. Ese cliente va a preferir hacer su bookkeeping. Va a hacer sus taxes. Va a llevar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus conocidos. Los va a referir. De eso se trata el negocio. De hacer las cosas bien. De darle a esa persona la confianza. ¿Sí? De que ustedes están preparados. Que están en un lugar. Que ellos están en un lugar donde van a responder por ellos en todo momento. Y les van a dar este tipo de información valiosísima. Como la que bien comenta Javier. Además, pues bueno. La franquicia ha tenido alianzas con distintas compañías. Que nos han permitido brindar mayores fuentes de ingreso para ustedes. Como lo son Toro Life. Es nuestra división de seguros de vida. Allá afuera. Y quien esté en el ramo de seguros de vida. Sabe perfectamente. No me van a dejar mentir. Una empresa comienza pagando de 25 a un 35% para un agente nuevo. ¿Sí? Con Toro Life se comienza ganando un 60%. 60% es prácticamente el doble de allá afuera. Y esto es el mínimo. Lo mayor que se pueden llevar es un 110% de la prima de las ventas. Aquí es un ingreso bien fuerte. Porque con la pandemia ya hemos visto que no somos eternos. ¿Sí? Mucha gente desafortunadamente se nos fue. ¿Sí? Y honestamente. Inclusive gente que yo conocía. Y esto fue muy duro para todos. Estoy seguro que más de alguno ha conocido de este tipo de casos. Afortunadamente esto nos hizo pues abrir los ojos. Saber que tenemos que dejar preparada a nuestra familia el día que nosotros faltemos. Y gracias a Dios es un servicio que va creciendo. Va creciendo. Y no nada más aquí en Toro Taxi sino en todo el país. Roadside Assistance pues es. Habla por sí mismo. Es una asistencia en carretera para que el cliente que va a su oficina tenga protección en sus viajes. Este es un servicio que incluso tiene cobertura en todo el país. Inclusive en Canadá y en México. ¿Sí? Por otro lado tenemos el envío de dinero a través de remesa. Esta es nuestra aplicación. Realmente les voy a dar el ejemplo de mi país de donde yo soy originario. Yo soy mexicano. ¿Sí? En México. Así como por ejemplo Venezuela. Es un país rico en petróleo y mucha gente cree que el ingreso número uno es de ahí. Pero la realidad es que no. El ingreso número uno es de las remesas. Y vienen principalmente de Estados Unidos. Si es un servicio que está... ¿Quién de ustedes no tiene familia fuera del país? Si nosotros somos de apoyar, de estar en contacto con ellos, de darles lo que a lo mejor nosotros no tuvimos en un momento. Y para eso está remesa. El cliente lo hace todo desde su teléfono o su celular. Es muy sencillo y ustedes tienen una comisión por la venta. Por otro lado, tenemos bienes raíces con Toro Realty. ¿Sí? Esto es nuestra división de Real Estate. Aquí yo les pregunto qué mayor satisfacción que tener un pedacito de este país realmente. Tener un pedacito de Estados Unidos y ser propietarios. Es una de las mejores satisfacciones. Y además pueden utilizarla como un negocio. Bien lo comentó Javier ahorita sobre esta oportunidad que estuvo brindando también el gobierno. Pueden utilizarlo como un negocio adicional. ¿Sí? Y algo bien importante. Y estoy seguro que a muchas personas de aquí les ha sucedido. Tienen un cliente o a lo mejor ustedes mismos. Porque nos preguntaron sobre el crédito. Si esto llegara a suceder, tenemos Credit Assistance. Este es nuestro servicio para reparación de crédito. El cliente que ustedes tengan en su oficina. Que quiera comprar una propiedad. Que quiera que ustedes le ayuden. A lo mejor no tiene el crédito suficiente en ese momento. Pero eso no es razón para que no le apoyen ustedes a tener su propiedad, su casa. Sino que con Credit Assistance le pueden ayudar a reparar su crédito. Esta es de las... Si se dan cuenta. La franquicia tiene un portafolio bien grande de oportunidades. Y como lo dijo Javier. El que ustedes tengan su franquicia no quiere decir que van a hacer todo esto. Esto es un menú. ¿Sí? De oportunidades para que ustedes puedan tomar. Que ustedes puedan generar ingresos durante todo el año. Que les den mayor estabilidad. Que a sus mismos preparadores les den mayor estabilidad. Esto está totalmente disponible para ustedes. Los servicios ya están incluidos como las oportunidades que pueden obtener siendo parte de la franquicia. En algunos. Y bueno respondiendo a la pregunta de Sara. Sí y no. Porque recuerda que por ejemplo Toro Life, Toro Realty necesitas tener licencia con el estado. Sí. Así que nosotros te vamos a apoyar. La licencia debe ser con el estado. Y se te va a hacer reembolso de lo que tú inviertes en tu licencia. ¿Ok? Pues bueno vamos a pasar la parte de las inversiones. Quiero Javier, Oscar. ¿Quieren ustedes agregar algo más antes de pasar este punto? Perfecto. Vamos que ya nos queda poquito tiempo. Quiero decir algo yo. Muchas preguntas que me han hecho. Muchas veces que me han hecho la misma pregunta. ¿Por qué han crecido tan rápido? ¿Por qué hay ya más de 200 oficinas en tan corto tiempo? Y le digo que somos una industria privilegiada. Que yo sepa no hay otra industria como nosotros. Y la razón es la siguiente. Porque es la única industria donde además de ser obligatorios. O sea hacer taxes digamos. Y salen a la calle y miran todo lo que están pasando por la calle. O pasos. Se van a un concierto. Un partido de fútbol. La gran mayoría por no decir todo son clientes de taxes. Porque la mayoría generan ingresos. Pero eso no es lo mejor. Entonces lo mejor es que a esa gran mayoría Toro Taxes tiene un software. Donde identifica dónde los nuevos franquiciados. Las personas que quieren ser parte de la familia. Deberían poner sus oficinas. Basado en los demográficos. Basado en ingresos. Entonces la gran mayoría de clientes de Toro Taxes. En vez de sacar plata del bolsillo. Nosotros le damos un cheque. Entonces es la única industria. Donde además de ser obligatorio. Se van a la casa con un reembolso. Entonces eso es muy importante que lo sepan. Es muy fácil de crecer. Por eso hemos crecido tanto. Por la tecnología. Con el soporte y la educación. Y además con todos estos beneficios que le acabo de mencionar. Es fácil crecer. No solamente tienen que tener ganas. Tienen que decir quiero decidir. Quiero cambiar la vida y la vida de mi familia. Solo eso quería acotar. Carlos. Mil gracias Oscar. Realmente pues la voz de la experiencia. Co fundador de la franquicia. Si efectivamente tenemos ese software. Les vamos a apoyar para que ustedes puedan tener la mejor locación en el área en donde están. En base a nuestro análisis demográfico. Se les da un mapa de calor. Se les da un reporte estadístico. Puntos. ¿Qué porcentaje es hispano? ¿Cuántos ganan de cierto rango de ingresos? Y. Todo esto se les va a dar. Vamos a entrar en la parte de las inversiones. Y con esto terminamos. Por ahí nos pregunta. Nos pregunta César. César Cáceres. ¿Cuál es el costo del access fee y las regalías? Así como otros costos vinculados. Vamos a platicar ahorita precisamente de eso. Voy a darles un dato. Allá afuera el promedio de franquicia de impuestos. Está en 40 mil dólares. Y esto tomando en cuenta las tres franquicias más grandes de impuestos. Nosotros recuerden somos la cuarta. Y la primera en el mercado latino. Dicho esto. No nada más es taxes. Son servicios empresariales. Es seguros de vida. Real estate. Reparación de crédito. Asistencia en carretera. Envíos de dinero. ¿Cuánto creen que realmente tiene. Les costaría una franquicia que les incluya todo esto. Allá afuera. La respuesta. No tienen que invertir esos 40 mil dólares. Realmente somos bien accesibles. Tan solo 25 mil dólares. Es únicamente ello. Tenemos un financiamiento. Precisamente nos preguntaban hace un momento. ¿Y necesito buen crédito? No se preocupen. En 580. Les vamos a dar este apoyo que es el financiamiento. Comienzan su franquicia únicamente con 5 mil dólares. Y el resto lo cubren hasta por 5 años. Díganme ustedes que otra franquicia da esta facilidad de tener un negocio. Con solamente 5 mil dólares. Si desean ustedes saber lo que se trata acerca de regalías. Todo. Mayor información y mayores detalles por cuestiones de tiempo. Les voy a dejar aquí mi número telefónico. Y mi email. Para que me puedan escribir de manera directa. Y yo personalmente les voy a apoyar. Y les voy a dar la información específica y exacta. Sobre todo lo que ustedes necesiten saber. Oscar. ¿Estás por ahí? Porque se me ocurrió una idea. Pero tengo que comentarte la primera. Sí, sí. Claro, aquí estamos. Ya que estamos con el equipo y la gente. Las mujeres guerreras de Liliana. Estaba pensando que si reducimos el precio de la franquicia a 20 mil. Si lo hacen al contado. ¿Qué tú dices? Bueno. Ya que ya ya. Sin modo que salga de chico malo aquí. Tenía que decírtelo fuera del. No, está bien Javier. Está bien. Démosle. 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 De acuerdo. Pues, 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 entonces queda en. En mi al contado. Ya. Perfectísimo. Pues. Liliana, este. ¿Qué te parece esa sorpresa? A mí me parece súper, súper bien. Para la verdad es que siento, estoy muy contenta. Por acá estoy viendo, hablando con Zoraida. Ya que ella le apasiona la contabilidad y está tomando ya el curso con de ella y su hijo. O sea, que me encanta. Ella está haciendo de preparadora de. Está también preparadora de. Con nosotros, con Latinx. Creo que lo va a tomar la clase con. Con Santa. Entonces, esta información para ella está muy, 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 muy buena. Seguramente. Vamos. Estoy haciéndole una cita para que hable con Carlos mañana. Para que le amplíe un poco más. El señor Cáceres, que había hecho algunas preguntas. No sé si está también, si es claro o si todavía tiene más preguntas con respecto a eso. ¿Quieres, este, cierran nomás ya la presentación? Por supuesto. El señor Cáceres tiene alguna pregunta. De pronto tenemos aquí también una interesada de Colombia, que es Cindy. Creo que está por ahí. Cindy está bien interesada. Ella está más interesada en el tema de territorios. No sé si ustedes van a mencionar algo de territorios, porque ya está aquí. Es muy interesada en el tema de territorios. Sí, Cindy. Muchas gracias por el interés. Sabes que nosotros desde el año pasado hemos creado el concepto de territorios. Este concepto ha sido súper popular, sobre todo para inversionistas fuera del país. Mucha gente que quiere, a través de la inversión, conseguir los papeles legales para vivir legalmente ya en este país con su familia. Ya tenemos algunos casos donde han comprado. Lo bueno con esto es que para este tipo de visas solo se requiere 50 mil dólares de inversión. Hay otros tipos que requieren medio millón y ya es demasiado dinero. Pero para esta visa son solamente 50 mil y ya tenemos algunos inversionistas que han venido de México para obtener sus papeles. Tenemos el caso de un tremendo contador de allá de México que compró territorios en Oklahoma y en New Mexico, donde ya tramitaron desde el año pasado los papeles y va a venir con su familia para radicar aquí debido a los problemas que están pasando allá en México. Pero lo mismo puede pasar con cualquier otro país, con Colombia definitivamente. Yo sé que Liliana tramita muchos de esos papeles y vamos a trabajar junto con ella para poder ayudarlos en todos. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ir ya cerrando otra pregunta que tenga más específica de todo lo que nos ha contado Carlos y también Javier, Emma, las preguntas del chat. Queremos entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra primera agenda para Carlos Maldonado mañana. El que quiera hacer las agendas de una vez la vamos a hacer, les mandamos la información. Nosotros tenemos casi todos los contactos de todos, pero igual si nos quieren dejar por el chat sería genial. También queríamos saber, Emma, si tienes algunas otras clases para este, yo sé que hay varias clases programadas para los que quieren ser solo preparadores de impuestos porque por algo emotivo no pueden entrar en la franquicia, sino solamente por ahora ser preparadores de impuestos. ¿Es factible o es solo para los que quieren comprar la franquicia? No, no, no. Esto está dirigido para todo el público en general, todo aquel que se quiera capacitar, que quiera aprender, quizás para conocimiento propio, para desarrollar sus finanzas o que lo quiera practicar como profesional preparador de impuestos. Está abierto para todos. Tenemos varios horarios ya disponibles ahorita para diciembre en diferentes estados presenciales y en su mayoría son online, pero los tenemos ya disponibles. Pueden visitar nuestra web, les dejé el link en el chat donde nos pueden contactar. También les voy a dejar mi contacto por si quieren hacerme alguna pregunta. Estoy disponible para cualquier hora. Bueno, muchas gracias, Javier y Oscar. ¿Algo final que quieran comentarle a todos los participantes del webinar? No, sí, definitivamente. Solamente de que es posible hacerlo, tengo el orgullo, honestamente, de tener aquí franquiciados. Santa Antonio comenzó como preparadora. Ella tiene ahora alrededor de 2.500 clientes y ya tiene ni sé cuántas propiedades en Santo Domingo. Luego trabaja tres meses y el resto se va para allá. Blanca Aguilar es nuestra primera franquiciada del estado de Kentucky. De la misma manera, más de mil clientes y lo mismo. O sea, esa mujer goza el servir a nuestra comunidad. Carlos es un ejemplo particular, honestamente. Yo personalmente admiro, aprecio muchísimo a Carlos porque él ha sido el único franquiciado que en el primer año, después de haber trabajado como preparador un año. Ok, le gustó. Al siguiente año abrió su franquicia. Él hizo 400 income taxes el primer año. Pero no es que abrió, la puso bonita y se sentó. No. Viernes a las 4 de la mañana en Filadelfia. Ya saben en enero cómo es acá en el East Coast. Ok, se levantaba a poner door hangers alrededor de su oficina. Hacía contactos con los restaurantes para poder hacer una alianza, hacía contacto con las iglesias. O sea, Carlos realmente le sacó el jugo a todo lo que la franquicia ofrece para poder desarrollarse. Ahora estamos en el proceso también de que él esté interesado en territorio. Tiene ya 5 oficinas en Filadelfia. Y no solamente eso, porque de nuevo, Carlos ya es un animal de otro mundo. Ya desde hace año y pico, él está creando una aplicación también. Que bueno, tengo que cuidarme mucho con Carlos porque no lo vamos a ver mucho eventualmente. Él está yendo súper bien y me siento súper orgulloso que sea parte de nosotros. Y Pilar, el último, este, Oscar Pilar, que es nueva. Pilar, yo voy a estar empujándola. Vamos a estar. Gracias, Javier, gracias. Ya, hermano. Vamos a estar, este, hasta que usted no tenga mil clientes. Pilar, no voy a estar yo contento. Ya después de que pasen 2, 3, 4 años y llegue a esos mil clientes donde tenga un hebraje de 250 por cada cliente. Ahí es donde yo ya me quedo tranquilito y puedo decir, este franquiciado puede caminar solo. Bueno, muchas gracias. Oscar, ¿quería comentarnos algo? Sí, sí. No, es que, bueno, tengo una persona también que el primer año aquí en Las Vegas, en 4 meses, hizo 212 mil dólares de ingreso. Y ahorita ya no le digo cuánto, pero está mucho más que eso. Y también no es un misterio de que a la gente que le va bien, porque trabajan durísimo esos cuatro meses, trabajan siete días a la semana. Si están, si ven que no están muy movidas a la oficina, están en sus social media, no dándole like a Luis Miguel, sino haciendo comerciales y marketing a la gente. O si no se salen a dar volante. O sea, esa es la gente. Si usted es una de esas personas que no quiere estar sentadita así, que la verdad que está con esas ganas, así como Carlos, mi respeto, Carlos, igual Blanca, y bueno, Santa, ni que se diga, pues son gente que ya, que han abierto más de una oficina. Blanca ya está abriendo otra oficina en Kentucky. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, y ahora Blanca no solamente va a ganar plata de la oficina donde está ella, sino va a generar ingresos pasivos de otra oficina. Y tenemos muchas oficinas así, donde ya la gente ya ni siquiera trabaja y genera dinero de varias oficinas. Entonces, ese es el modelo que estamos ofreciendo, Liliana, ya. Que entiendan que no es para que ellos se retiren o estén trabajando hasta muy altas edades, de 8 a 8, sino tenemos el sistema para que ellas estén en Hawái y nosotros pagamos que esas oficinas sean exitosas. Entonces, ese es el modelo de Torotaxis. Qué bien, me parece súper bien. Yo de verdad me siento muy contenta. Me gusta recomendarle a las personas algo en el cual yo confío, yo creo, sé realmente que funciona. Y yo creo que esto, como siempre lo digo, ojalá yo hubiera recibido la información hace 21 años que llegué a este país. Pero lo importante ahora es que lo estamos transmitiendo a ustedes, que muchos de ustedes están a los 2, 3, 5 años. Nunca es tarde, no importa lo que están haciendo. Esta es una buena oportunidad para crecer ustedes y sus familias. Así que yo de verdad muchas gracias a todos los fundadores de Torotaxis por haber sacado de su tiempo para venir a compartirnos esta información. Ya estoy haciendo algunas agendas para mañana para Carlos Maldonado y personas que están bien interesadas en seguir adelante. Si usted está interesado ya sea en tomar las clases, en ser preparador o si quiere ir más allá y mirar la franquicia o, por qué no, un territorio, pues este es una buena oportunidad para aprovechar. Así que muchas gracias a Javier, a Emma, a Óscar y también, por supuesto, a Carlos y a ustedes, porque sin ustedes, pues obviamente esta reunión no sería posible. Así que gracias a todos ustedes por darse esta oportunidad, esta hora para venir a compartir con nosotros. Así que ya saben, cualquier información tienen nuestro email, mi teléfono y nosotros con mucho gusto estaríamos ahí para ayudarnos. Así que gracias a Blanca, a Carlos Moreno, a Carlos Colón, a Carmen, a César, a Griselda, a María Peralta, a Mercy, a Natividad, a Pilar, Raquel, Reinaldo, Santa y a Zoraida. Y a los que se han ido retirando, pero que sé que exactamente la información traída para ustedes puede significar un cambio de vida y una decisión. Estamos a finalizar ya el 2021, entonces qué mejor que empezarlo con el pie derecho. Así que muchas gracias a Javier y a todos. Cuídense mucho. Gracias, Viviana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Cuídense mucho. Gracias por la invitación. Saludos y me despido de todos. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.